Hermano Puertas, un pastor me dijo que tengo un ministerio, ¿cómo hago para saber cuál es? Ayuna, métete en ayuno, siete días de ayuno en la presencia del Señor, para que el Señor te confirme cuál es ese ministerio que Él tiene para ti. Y luego que tú hagas ese ayuno, el Señor te va a poner el deseo, si es de pastorear para pastorear, si es de evangelista para evangelista, si es de servir para servir. Hay un ministerio que casi nadie pide y es el ministerio de servir, pero considera que el Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret, Él no vino para ser servido, sino a servir. El don, el ministerio que Dios ha puesto en tus manos va a comenzar a facilitarte delante de ti. Si es un ministerio profético, un ministerio, mis amados hermanos, para decirle al diablo, diablo en la cara, un ministerio de fe o de sanidad divina, la gente va a venir a ti para que tú ores por ellos. Y se va a manifestar la confirmación de Dios en cada cosa que hagas en ese ministerio. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer, ninguna religión puede...